¿Pase mal? Ay, ay, que se me ha ido ¡Hola, buenas a todos, mi queréis hermanos, estamos aquí! Es que es para empezar a grabar Salte por aquí, salte por aquí ¿Por aquí? ¡Hostia! Entra en una comisaría ¿Y eso para qué? Batalla comercial esta Bueno, bueno, pero nos cepillamos al cabrón Ese que tiene más cosas, ¿no? Tendrá más valor Lo que quieras No, va a estar ahí esperando ¡Tirate prisa! No, va a hacer la puerta para entrenarlo, ya verás Míralo Que tiene una torreta ¿Qué os pasa? ¿Qué hacemos, Brian? Invítame cuando puedas al este motero ¡Josema, dale! ¡Josema! ¡Mira! Si lo vamos a echar ahora que somos tres ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, pero...! ¿Pero tira, ¿Josema? ¡Josema! ¡Gilipollas, tío! ¿Podéis...? ¿Por qué has muerto? ¿Por qué he muerto? Porque le he puesto un C4, tío, al lado ¿Y por qué le has detonado? Porque me has dejado vendido Bueno, pues mira Has cobrado 7000 pavos Y yo he perdido todo ¡Hostia! Eh, votar para echarlo Ya sabéis cómo, ¿no? Online, jugadores El 303 Online, jugadores Ya está Y el Tony, ¿eso no? Sí, el 303 Ah, vale ¡Hijo de puta! ¡Que es un hacker! ¿Por? Porque me ha pegado un tiro Y yo estoy ardiendo ¡No jodas! Vamos a quicarlo con más razón ¡Hoy va! ¿Qué le he dado? Sí, es hacker Pues lo echamos No voy a poder echarle Ya verás ¿Sí? ¿Dale todo? ¿Se ha expulsado la vida? ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Que me está matando! ¿Dónde estáis? ¿Qué hacéis allá arriba? ¡Me cago en la hostia! Díselo, José ¡Josema! ¡Tío, necesito un... Me lo cargué, José ¡Corre, corre! ¡Dale el pulsa de la ola! Yo ya le he dado No tardará mucho, ¿no? Un poco ¿La vida a todos? Sí Pues te veía ese Pues somos tres con dragón Mira, Lord Si es que estoy... Me pega un tiro Y en llamas Ni que fuera el motorista fantasma No me jodas Trae un coche, Brian, si puedes Papo Papo No tendré a jugar No me ha dado, José Pa' que nada Deja el juego echarlo, tío ¿Seguro que lo dirijos en el chat? Mister... Rolo está aquí Muchas gracias Sí que se ven las... Sí que se ven las... ¿Cómo se llama? ¡Ay! Y las alertas Como objetivo diario tengo... Conseguir una recompensa Si cada cuando podáis Que alguien ponga... ¿Ves corriendo, Brian? ¿Por? Coño, porque te va a matar Espera ¡Hola, amigo! Me cago A ver, me va a matar Sí, sí que te va a matar Porque viene con la moto Bueno, ya está el pico de la moto ¿Subes al coche o no subes al coche? ¿No subes al coche? Ya no hay moto Ah, mira, si se acaba de ir Lo acabamos de echar Bien ¡Hola, Luis! Vamos a por ti ahora Eh, Luis, no podías venir tú con el helicottero Tardas menos Pero no tenemos que hacer la misión esta de todas formas ¿Cuál? La de la coca Ah, sí Pero es que está la coca al otro lado del mapa Espera Voy a tirarme desde... No, no te tires No te tires Ves con el este ¿Qué? Eh, hacemos lo de la comisaría ¿Dentro? Vale, pero te unes a mi club de moteros o... Claro, invítame otra vez Tienes que quitarte el este, creo Sí Tienes que quitarte primero el club de moteros Desmantelar club Mira, los bomberos ¡Pare, gente! Lo he parado Pero si puedes solicitar una moto, ¿no te acuerdas? Baja de ahí, hijo de puta Y tú también, quita a hostia Además, es que así hacemos tiempo Y cuanto más tiempo pase, más valerá la coca, ¿sabes? A ver, lo que es Vamos a hacer esto en un momento Joder ¿Dónde estáis? Todo esto Vamos a hacer una misión de coca mientras... Déjame subir Si es que estáis a tomar por culo, cabrones Que ha habido el club de moteros Además, está sonando Queen en la moto ¿Está sonando Queen? ¿Tú sabes lo que es Queen? ¿Esto es Queen? ¿Esto es Queen? ¿Dónde está sonando Queen? Es verdad No está sonando, ¿no? Pues para... ¿A la Q? ¿A qué Q? O sea, va a sacar la radio Verás como pone Queen Queen no será el nombre de la emisora, capullo Me cago en la hostia A ver, está sonando Queen rey de abogada La hostia, Brian No podía pedir yo un vehículo Voy a ver si puedo pedir yo Si, con la moto Que yo no quiero tu mierda de moto A ver si me la mejoras ya Porque vamos Vaya truño, eso es que es cierto Vaya truño de moto me estás poniendo Nos estás poniendo Pues la de la vida gratis A tus putitas Escúchame Ah, hostia Estoy en la Casa Blanca Vale, me persiguen dos estrellas Perfecto Pues hermano ¿Me quieres ayudar con la puña de la comisaría Para hackear hijos Y los recursos estos? Ah, que estás en la comisaría ya Uy ¿Por qué me persigue la poli Si no he hecho nada? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Por qué me voy a meter en la comisaría A hackear? Necesito que me ayudes Cago en la leche, Merche Me he ido que Luis venga con helicóptero Estoy yendo Estoy cagando, hostias No sé cuánto me llega Para... Pero cagando hostias De hostias, eh, Luis ¿Qué quieres que haga? Cagar hostias Me van a ir a la cara La cara Estoy llegando ya No os quejáis, coño No, 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 no Que se acerquen, Brian Que he puesto un C4 También os digo una cosa Me están persiguiendo dos estrellas de policía Tú no te preocupes Que ya... Es que... Al ser del club Ya, ya, ya viene, ¿no? El pack Estoy llegando ya, eh Hay que salir a la playa ¿Se prueba en la playa o dónde? Espérate Sí, sí Coge un coche de policía Pero por Dios El que no lleva al C4 No sé cuál es Pues tú coge uno Y suerte Déjame subir Voy a la playa, eh Me revientan, eh Serás cabrón No, no voy a esperar Tenías que haber subido conmigo Eh, no es por nada Pero hay policía por aquí Tú aterristas la playa Tranqui Wow, me he estampado Tiene la moto de mierda Yo no sé Estoy aquí, eh Estoy aquí, hijo de puta Cosema, recógeme Que terrorismo Sube, sube Sube, sube Sube al coche si quieres No, no, no es tarde Si está aquí, Luis Está aquí Por eso, por eso lo digo Suba ese coche si quieres Luis, no podemos esperar Abandonar Oh, hola, Prezi Eh, vas a la caja verde, Luis No sé, ya lo intuyo Lo intuyo Voy a hacer unos Voy a hacer una llamada Va a quitar la policía Tener cuidado Este está un poco en llamas Yo no digo nada En llamas no O sea, tirando un Vamos en llamas Paso Que voy ardiendo Bueno, ya hace falta Si vamos volando Pero si tienes el Bueno, claro No se me ha dejado de disparar Si no Pero si yo no estoy disparando Es normal He sido ya, he sido ya El de ahora he sido yo Probad los artículos Eh, vamos a llegar Si, si Luis le mete caña Si Que de que haga Coño, si es que Yo tengo que saltar De 100 metros Nos vamos a ir Esto está fallando Que no, sube, sube Ha entrado un Manuel, es que un salvaje Pues nada Esto está fallando Está yendo para los los y no soy yo Nada Joder, no me he dejado Todavía Como si no nos tiramos con paracaídas Son unas malas Oh, 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 oh La base Yo solo veo una opción, chicos Yo tengo que saltar en paracaídas Así que Yo también Pero es que ahora no estamos a 150 Mira la montaña donde está Tira, tira Para el punto verde, Luis Pero no vas a parar Porque es la base aérea Que Brian, que el helicóptero no llega Es que no llega esta mierda Eh, que alguien mire cuando se pueda Bueno, lo miro yo y tú A ver cuando podemos tirar el tío Yo aún no puedo Buah, sí que llegamos, sí que llegamos Sí que llegamos, Luis Vale, pues cuando todos podamos Le damos a la vez Eh, los dos tenéis paracaídas, ¿no? Porque esta mierda no llega Que sí que llega, carajo Eh, lo hay siempre teniendo un paracaídas Cuando subes a un helicóptero Tío, pon música de vuelo Música de Creedence O todas esas cosas Me das que... Chavales Me cago en la puta Arranca, Luis Arranca, que llegamos Adiós, chicos Ha sido un placer, eh Nos lamentamos Pero parece que tu vehículo ha sido destruido Vaya No salí del coche Pues a correr Eh, la moto se pone aquí al lado, eh ¿Ah, sí? La ponemos aquí, eh ¿Dónde? Aquí, a la izquierda Espera, espera, espera Echar todos al tío este, ¿vale? Antes de nada Aún no se puede Yo al menos no Miradlo ahora Pues se llama así Puedo ahora Online Chicos, ahora nos encargaremos de... De estos Yo ya le he dado Del tío este Vamos La moto mía está a tomar por culo, eh Que no es por nada Pues sígueme, Luis Que la mía está aquí abajo Vale Eh, llamad a otra No me dejéis a mí aquí Todo el tío con la moto Pues si, yo he llamado Y la mía está a tomar por culo La mía ha llegado Esa es la mía que yo he llamado, eh Esa es la mía que me sale en el mapa Tu moto no me sale en el mapa Ah, pues puede ser Ah, no La mía está aquí al lado también Está, está las tres en el mismo sitio Y ya está Casema, bota, bota Si Si ya se ha salido Vaya No llegamos, eh Está a las tres aquí Si, claro Si es que Estar las tres en el mismo Eh, que alguien se suba en la mía Porque la mía es de todo terreno Si tenéis una Si tenéis una moto Eh, o Vale, 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 vale Vale, 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 primo Vaya Cinco minutos, Luis Yo llego, yo llego Yo llego, yo llego Como te sobra, eh Si tengo un plus del plus al lado Madre mía ¿Qué coño? Tengo que agregar la piedra ¡Pudo! No, no He abierto el parque ahí Ya, ya te he visto Pedazo de hostia Nos hemos dado, Luis Eh, yo también Acabo de saltar por los aires Y me quedan, nada Un poquísimo de vida Vaya, Ian, corre Ves a por la moto Y viene a por mí Se puede recuperar ¿Se puede recuperar mi moto? No llegamos, eh No llegamos Que así que llegamos, carajo Carallo, carallo Carallo Tú déjame conducir a mí Lleva a dos Pues está aquí, hijo de puta Ah, si está aquí al lado, coño Venga Joder mierda a todo terreno Que llego ya antes que tú Hijo Yo he tenido que abrir el paracaídas Porque he salido volandísimo ¿Qué hago? ¿Cojo esta mierda? Sí, sí, cógela, cógela Yo te la corriendo ¿Dónde? Ahí te lo marcará el club Vale, sí Cuatro minutos Verás ¿Cuántos kilómetros? Cuatro Subele Sube, Brian ¿Eh? Sube la moto Te ha robado un coche No llego ni de coña ¿Cuántos kilómetros pone? Pero si es un buggy ¿Cómo me va a hacer cardío? Coña, Luis Venga Pero un buggy de que no es una mierda de camión de esos A ver si estamos al lado, Luis Madre mía, los tres chiflados Uno con el buggy Otro con un coche Toda hostia Y otro con la moto Con la moto Vespa Me cago en la leche Brian, frena, cabrón A ver, ahora podemos hacer dos cosas Podemos vender todos los productos que he ido recolectando Pero primero vamos a intentar hacer las misiones Y luego lo vendemos No, escúchame Quiero decir Tengo un puñado de productos en el club Ya, ya lo sé Eso es que he ido robando a la gente Que si quieres Lo vendemos todo ahora Esto, y así se va haciendo más coca O vendemos ya la coca Ah, pues vende Hasta luego, chicos Es un placer Podemos vender los productos y ¿Tú qué haces aquí? Bombero Codrón ¿Qué hora es, por cierto? Ah, tiempo a las dos cosas Que no llegamos Dice el Luis Vamos Otro mi pabeles ¿Qué pasa? Que no tienes de seguridad ¿Ves este coche lo robé un día? Y bueno, ahí se quedó Smell de part Buena publicidad tienes en el club arriba, tío El club ya está empezando a pasar de él Porque si ya no renta, ¿sabes? ¿El club de moteros? No, el club nocturno Porque como tengo el de la coca Este no renta mucho ya subirlo No, súbelo todo al máximo Y ya está No pasa nada Ha entrado Dos No joder Pues está al nivel 49 el primero Hay uno que no tiene ni nivel Es ese a nivel Está al primer el de nivel 49 ¿Y el a nivel 302? Ah, pues está También podría Ah, este está puesto para expulsar También No sé Vamos a intentar vender esto Pero yo paso Es más, voy a llamar a A la tanqueta por si acaso ¿Dónde estáis? Yo fuera Esperando Vale, voy a llamar al coche ¿Vale? Lo van a poner aquí al lado del cine Yo ahora la tengo aquí La tanqueta, digo La tanqueta No te subas, no te subas No te subas todavía Si no, y hacemos lo del otro día Yo que sé Voy a comprar Voy a comprar Eh, no, José No, José Me ha besado por la tanqueta tú Darte la tanqueta Estamos aquí Luis y yo Vale, voy a por la tanqueta Márcamela si puedes Voy Hola caballero, ¿cómo estamos? Sí, vengo a por un poquito de esto Oh, que vaya Luis en un momento Tal vez Voy Fue un soporte Josema Sí Aquí no está el tanque Ese está ahí, eh, donde te he marcado Aquí no hay ningún tank Que sí, Luis Pero aquí, ¿dónde estoy yo ahora mismo? Sí, tiene que estar ahí Que no, que no A ver, espera, voy a llamar Espera, dame un segundo Alguien puede Creo que me va a echar, eh Porque estoy comprando, literal Y estoy gastando dinero Y cuando llegue Joder, José, mamelo, ¿va que te he dicho? Vamos a hacer esto primero ¿Qué quieres que le haga yo? Que no me... Oye, Rockstar, por favor, no me eches ¿Qué culpa tengo yo? Te he convertido a comprar, Luis No la ves aquí, tío ¿Dónde? Acaba de spawnear ¿Qué cojones dices? ¿Qué dices? Sí, que te lo juro que no estaba, coño Vale, pues llévame a la estancia O sea, mamá, ya te unes tú cuando puedas o qué Estoy aquí dentro Venga Subo Vente, vente Gracias Date prisa, tenemos 17 minutos Y que he entrado un puñal de cosas Si queréis estar al nivel 12 Podemos ya Lo he intentado, pero me ha dicho que no puedo Porque acabo de tirar a una persona Hace unos cuantos minutos Ah, a mí igual Yo es pulsar desactivado aún Sí, sí Uy, perdón Te la he matado la clientela Para, 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 para Espera, 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 Luis Vale, esto no estaba tan blindado No, no Hostia, las puntas, tío Ahí, quieto, 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 quieto No te muevas, no te muevas Hay guardia Hay que darse prisa, eh Que están todos por culo Buah, 15 minutos para... Uff Como que vendemos unos pocos suficientes No, tienes que vendernos todos Habrá que avisarle, tío Joder, mira la luz Y parece que va a volar El que te dice El que te dice siempre Más cuidado con la furgoneta Que llevas productos Que valen mucho dinero Exactamente Té te los aparto Si quieres, eh, Rayan No, pero me vendría bien Que Josemar Que está Que esperado Eh, gestión Miembros Voy a poner Para que marques En los más próximos Puntos Márcame el siguiente punto A ver si te deja No me deja Sí, ya me deja ¿Y ahora? A ver, prisa ¿A dónde? ¿Para dónde tenemos que ir? Síguenos, síguenos, síguenos Ah, los sigo Para la luz Va a explotar, va a explotar Venga, venga, vamos, vamos ¿Para dónde, para dónde? Pasa, pasa, pasa ¿Para acá? Pero no lo ves ¿Pero no ves el punto? No ves el punto Ah, porque lo tienes que marcar tú Joder Síguenos a nosotros ¿Nos ves? Voy, voy pa ¿Dónde? ¿Para dónde? Ve moviéndote, Luis Tú ve moviéndote Yo voy disparando Pero Luis, no me hagas eso, cabrón Písale, písale, Luis Que no puedo más, coño Estoy por coger un coche ¿Estás por qué, cabrón? ¿Qué? ¿Estás por qué? Estoy por coger un coche más rápido Yo qué sé Pero es que entonces Nos comemos toda la mierda De la gente No, pues entonces Es ahora un matón Pero tío Qué mala gente Te voy a estar quitando de ruta A ver si cuando mates Esto se va Voy a quitar el fuego, amigo Gracias, Luis Para, para, Luis Para, para, para Pasa, Brian Siga pa'lante Siga pa'lante Ahora la derecha Ah, ya lo ves, ¿no? Sí, ese sí que lo veo Derecha otra vez Que lo siguiente Vale, ese ya lo ve Pues el siguiente Me parece que es este Espérate, se aún queda un montón, ¿no? Se aún queda Dos kilómetros para llegar Ah, no, que lo acabas de marcar No, no, lo acabas de marcar Cuidado ¿Por dónde vienen esos hijos de puta? Por aquí Aquí, yo no Pero déjame apuntar, cabrón Sí, otro Siguiente Tira, Luis Hostia No sé yo si vamos a llegar, ¿eh? Sí, que sí Pero los dos están más juntos Menos uno que está tomando por culo Un momento ¿Qué? No me jodas Por suerte, Josema ¿A dónde? A la furgo, la furgo Sube, sube, sube ¿Y Luis? Dice, ahora un momento Mira la misión, así como Ahora estamos aquí Yo empezo a escuchar Por el aguinaldo Y de repente Un momento que Digo, ya está Hello Me reincorporo, gente Te juro que Me está sonando Queen Ridiogada Ridiogada ¡Uh! ¡Que se me apaga la pantalla! Como el otro día Un conocido mío Pregunta por un grupo de WhatsApp Que si para grabar En plan Con el aparato este del Ono Hace falta tener encendida La pantalla Y yo, no No hace falta tener encendida La pantalla ¿Aparte el Ono? El Ono El Ono El Ono Marca el siguiente punto primero Ya me cuentas Pues el siguiente Creo que debería ser Ese de aquí arriba No puedo marcar Ahora sí Ahora sí, ya está Estoy aquí, eh Súbete aquí si quieres, Josema Y volvemos Sí, si quieres Dejarlo aquí Josema Sigue, sigue, sigue tú ¿Dónde está Luis? ¡Luis! Madre mía El mastodonte Cañonero ¿Quieres que conduzca alguien? Pues un muro ¿Quieres que conduzca yo Y tú llevas la corretta? No, no, da igual Dale Dale, pues dale também Pues eso que me preguntaba que si para grabar hacía falta tener la pantalla enchufada yo le dije que no que no era necesario y todo el mundo que sí que sí que es necesario que eso es como un vídeo beta no sé qué no sé cuándo yo no me parece que estás muy atrasado aparte en la grabadora de series de ono si la grabadora de serie del ono de cualquier tdt no hace falta tener la pantalla enchufada luís atraviesa campo atraviesa campo por eso de 4x4 me está dando bastante miedo luís 4x4 4x4 y 16 me meto para adentro no que me he salido que me equivoca de bot madre mía 4x4 brayan esto da mucho más miedo espérate que no que me que me ha chafado con el tu terreno a ver es 4x4 además si tengo que modificarlo ahora que me compre que puedes que puedes modificar el trasto este claro le puedo poner más lindaje y todo vale queda queda el de aquí detrás tendrás que pillar la autopista brayan si lo marca en el mapa es un poquito más grande que puedes hacerlo pero déjame conducir déjame conducir sube vale aquí no espera no pasa nada hay por la raja está metiendo un puñado de gente que va joder se han metido solo tres lo vamos eliminando uno a uno y ya está creo que si ya son tres contra tres no se puede no porque seguimos siendo mayoría no tres y tres no me refiero si se metiera uno más ya no pero si se metiera uno o sea si siendo tres y tres son vamos bien porque tú vas a tú vas a eliminar a uno los otros dos son dos votos en contra de tres me entendéis pero el mismo se puede votar creo no 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 lo sé tú no te están te estás portando mal en un servidor y tú vas a votarte para que no no puedes si yo se me comió un toterreno de estos enormes pero tío que me comió un toterreno de estos enormes mira 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 de veras como rompo el morro y no y ni nos inmutamos hombre aparta de aquí hostia Brian como vas? Eeeh 500 metros No, si la policia eso por que cojones es? Por que estamos en misión de esto Solo faltaba la policia YA STA NO? Ostia 15.000 Ah bueno Ese el Brian solo Vale, votad al tío de nivel este Y vamos a vender la coca Vale A ver votad al que mas nivel tenga Al 184 Oh pues lo hemos echado ya Ah pues perfecto Es la policia eh Ah por nosotros? Eeeh me recoges chico? Claro! Tu dale tu dale Yo no me paro por nada Joder Ostia el dinero En la buena gente Vale Reyyan! Aqui chicos Para 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 Para! Mierda! Ya esta muerto Y el otro tambien No pasa nada Ah que tienes cuatro estrellas Espera Espera Para hacer una llamada Vale? Vale Espérate Ay no me he equivocado Este es el mecánico Bueno espera Jose no te pongo ruta Vale? Tienes que ir aqui Voy a morir eh Me meto aqui Métete Métete No se quien de los dos No tiene puerta Hola buenas Acabas de salir Un policia disparado Por la parte de abajo Un coche Ah ya no tenemos poli Eh Luis dime si hay alguien Cerca Eh alguien cerca De la casa no Si Aqui Si me dejara marcarlo Por la noria Espera Espera Vale pues vamos a la noria Que le matamos para un tiro Cuando se llama sitio que subieran Tienes que matar Tienes que matar contigo Así que dime como se llama Le pongo una recompensa Eh te lo digo Pero esperate que nos acerquemos Porque tiene mas gente cerca Ah y matar gente Se llama Lizzy Vale esperate que tengo mas Hay que matar a esta gente ¿Donde estan? Abajo Ahí en la playa Esperate 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 Luis por favor Sube el Sube el terreno anda Vamos a ver Vamos a ver Ahí esta No son los son Para 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 Que como ya está la policía se va Vale ¿Dónde están? Ahí delante, hay uno A la derecha hay otro por ahí, ¿no? Por la mañana yo me levanto No me jodas que no tengo munición de subfusil ni nada ¿Cómo que me callé, puto? ¿Quién te dice eso? Ahí, tengo una misión que es matar con francotirador Sí, tú y todos Pero es a otra gente Vaya Te hago, ¿no? Arriba Ya no No estaba ahí ¿Ya está? Vale, pues vamos para la noria Espera, espera, Luis Osema Osema Sube, sube, sube Pues la hostia A ver, ¿a quién? Hostia, ¿cuánta gente se ha metido ahora, no? Sube, va No, tampoco Joder Espérate ¿Qué? Pero Pero, cabrón ¿Qué es subirte, José? Me vas a hacer tus objetivos diarios Que se va el hijo puta Ah, toda la gravilla en la cara Vale, marca objetivos, Asema Al que más cerca esté Eh, Lizzy Badgirl Pues vamos a por esa señorita Pues espérate Cuando yo te diga Le pones la recompensa Pero el pomajo No tiene que matar Luis Tú no Ya, ya Pero me refiero Que hay mucha Ahí Que puede que vaya gente ¿Voy bien así? Sí, sí, sí Vas bien totalmente Ya te lo voy a Te lo voy a Te lo voy a Está comprando máscaras Si explotas un carro Te dono No te preocupes, amigo Espérate, José Me he mandado atención De la poli Todavía Vaya, me he mandado atención De la poli todavía Calla, hostia Que me han pedido Que explote un carro No te preocupes Joder Ya está Con agua Con efectos Con efectos visuales En vez que ha volado En TV Ahora tendrías que tenerlo Ya Ya le puedes poner La recompensa No lo mates Tú Si lo atropelló Cuenta Sí ¿Dónde coño está? Ahí, 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 ahí Delante, ahí, delante Te ha ganado un tiro, Luis No way, bro 9000, pao Pero qué cojones, Brian ¿Qué pasa? Hostia, este coche Tú guapo Es de la tía, esta Bueno Vale, hay que dejar a Josema en la noria Y nosotros nos aspiramos a Ostras, Josema Te vas a ir tú Ahí, ahí, por tu guay Ah, no, si está aquí al lado Está FK, eh Vamos a matar una vida Déjala Sí, sí Vale Eh, dije subir ahí, Luis Por las escaleras Madre mía Por aquí Por la rampa de virus Válido Ah, pero, espera Que lo mismo A ver Joder, Luis Métete aquí Joder A ti, que te falta A mí Puff Espera Sube, sube Acercame más Salta de un paracaídas Desde 150 metros Súbete a una de las atracciones Participa en una captura Con tienda No sé lo que es eso Uy Un hilo Vale, Luis Vamos, tío Al negocio Mientras Vale ¿Cuál es la más rápida? Ninguna No, debe ser El tío vivo O algo Quita, hostia Yo vuelvo de la coca Y me piro Ya, vale Que tengo que cenar Todo coche, tanto coche No soporta Me cago en la hostia Venga, Pepe Que me tengo que esperar Espera aquí fuera Muy bien Bueno, vamos a entrar todos Tienes nuevas instalaciones, Luis Crea más en mis nuevas instalaciones Que están más naranjas 196.000 ¿Has visto? ¿Has visto? Mira, mira, aquí está Aquí está El secreto está en la masa, Luis Tremenda coca Tremenda coca Chicos, estoy de camino Cojo la furgo ¿La furgo? Si es el camión Bueno, eso No, lo pide Luego, lo que quieras Si que si la torreta Que va a mi estreña Tiene que ir uno En la esta ¿Tenéis a una moto voladora Acercándose? No, Luis Que la has pillado Ahora tenemos Madre mía Estás tirado Venga, tira Tírale Josema, ¿Dónde estás? Llegando Bueno, llegando Joder, Luis Lo has liado Que no, pasa una Hostia, que está aquí Hay una moto voladora Y un... Pero ahora pasa No sé nada Yo diré que sí que pasa ¿Eh? Pues lo ves Es que viene gente Joder, no Josema, we need you Que van ahí 300.000 pavos Que llegan No te rayas Madre mía Que perdemos 300.000 pavos Joder Si los que vais Atrás son vosotros Cabrón Venga, hombre Venga, tío Date prisa Espérate Que me la doy Con un autobús Nos empolvamos aquí todos Joder, Luis Blanca Navidad ¿Cuántas entregas tienes que hacer, Luis? Pues... No me he fijado en los puntos Te imagino que te pone Diecisiete No, no me pone La entrega Es dos de solo es una No, no me he fijado en los puntos No, no me he fijado en los puntos Chicos, estoy llegando Hostia, están ahí Hostia, están ahí Estaban ahí Estaban ahí Estaban ahí Hostia, te necesitamos aquí Ya Si, mami ¿Estáis abajo en la autopista? Estamos a cojonar lo que estamos Acabo de matar a uno que venía por mí Me persigue a otro Joder Hola, buenas tardes Joder, Josema Ahora iré Dos kilómetros A lo mejor te has comido La que también Estaban mirando para atrás Disparando Porque alguien se ha quedado Alguien se ha quedado Alguien ha decidido decir Venga, vamos Me lo he pasado Me lo he pasado Me lo he pasado Espérate Venga, vámonos Everybody, let's go Se llama, por Dios, tío Llega de otra vez Escúchame, Brian No soy yo el que ha empezado la misión Todos son reproches Pero si queda menos un kilómetro Que no pasa nada, coño Se entregue y ya está Me cago en el puto juego de mierda Que te insta a ir por el camino que toca Si, si Tú párate Mierda de autopista Desgraciado Hijo de puta Te coges y te partes A los piños Contra el bordillo A los clubes de la lucha Ah, no Eso no va a ocurrir En el club de la lucha ¿American X? Puede ser ¿American X y X idea? Es X Ay, que me he equivocado de carretera Me cago en la... Y es que haganlo ahí Madre mía, Luis Es el camión Luis ¿No lo vas a creer? Entrega, tío Que no puedo Me cago en tu puta estampa, Luis Para, para Que vas a pinchar las ruedas Mira Te doy un pequeño bujón Aquí, aquí, aquí Ya está Pone sube al camión Tío, Luis Mierda Me cago en el culo Ups Hola Eh, que era lo que te quedabas, José, ¿no? Muchas cosas Hombre, dime Espera, espera Voy a intentar subirme atrás Gracias Creo que no puede Sí, sí, antes me subí yo Sí, sí, antes me subí yo No sé cómo Tampoco Tú tira Hay un jugador ahí No dispare, no dispares Menos 50 de oro, ¿por qué? De oro, ¿sabes? ¿De dólares? No sé ¿Has comprado algo? No Ah, no, has pagado tus 50 dólares diarios de consumo de inmuebles De cocaína, lo imagino Eh, Josema ¿Qué? ¿Qué objetivo te quedaba ahora? No he podido subirme a la noria ¿Por? Porque le he pegado un tiro al gitano de la atracción Eh Y entonces ha venido la policía Han venido unos chavales a pegarme He decidido suicidarme Me pega un tiro Luis, marca el aeropuerto que nos vamos a jugar aquí En avión Lo marco, lo marco yo, lo marco yo No, pero esperate Llamo al avión y os digo dónde aparece Que a lo mejor no aparece en el aeropuerto Que no, que no, que nos vamos en un 10 Ah, vale ¿A el aeropuerto, aeropuerto o al aeropuerto de Trevor? A el aeropuerto, aeropuerto No el de Trevor No llegamos, eh Que sí Pero Josemar, ¿por qué no ha comido en este vehículo? Que es todo terreno Si, mira Además, si bien se lo está pasando, atenta Voy a poner el bicicletero Por supuesto Joder, los que somos ahora Si somos 16 personas O menos mal que lo hemos vendido rápido Ya ves Es más, ¿no hay un huevo de gente junta, Josemar? ¿De jugadores? No Si, 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 tiene que haber un huevo de gente junta Porque somos 16 y hay 8 personas solo en la calle Que no, que no Hasta luego, Luis ¿Qué? Si estoy aquí ¿Qué va a tomar delante o detrás? ¡Aaah! ¡Esperate! ¡Me he equivocado el botón! No llegamos conmigo Estoy aquí, chicos Estoy aquí He muerto He muerto, seguro Corre, Brian, corre, corre La palmo, eh, la palmo Vamos a meter una chocolatina, Luis No tengo Ha limpiado de gente Va, va, que si no muero yo también Esto le falta blindaje Pero ¿dónde estáis yendo? Al aeropuerto Venga, hay dos personas en el aeropuerto Pues les saludamos No, sí Veníamos en front de pa Y le metemos en el tanque por uno Fuera, señora ¡Señora! Madre mía, vienen tres helicópteros ahí Pero ¿De qué vas, hijo de puta? Hostia, ya te asco ¿Qué dices? Ya no Vaya Eh, Luis, ¿esto es para ir a clase todos los días? De puta madre esto, vamos Y los dos jugadores estarán en plan de Coño, estamos llamando a la poli Pero escuchamos una tanqueta ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, tío? Se están pirando, eh Estos están más cagados Por ahí no se podía, creo Sí, sí que se puede Para, para, para Dale, tírale, tírale Dale, dale, dale ¡Hostia, aquí, aquí, aquí! Chavales Madre mía Espera, espera, espera Espera, hay que limpio en la zona primero Sí, de Voy arrancando a los orejos Están ahí los otros jugadores, eh Los dos Él le ha palmao Al avión, al avión Al avión todos Corre, corre, arranca, arranca, arranca Lo siento, Luis Sube para arriba, sube para arriba ya Sube para arriba ya No No Te lo he liado Mira, estoy viendo volar Madre mía, yo quiero probar esto, chicos No puedo ¿Por qué? Quita lo del fuego, amigo O sea, que ponga fuego, amigo, me refiero ¿Para qué? Porque quiero probar una cosa Me quieres pegar un tiro, ¿verdad? Quiero probar a ver si se puede Espérate Ahora mismo no puedo, estoy ganando altitud, está tirando Luis Ha sido un placer Ya lo he puesto No lo has puesto, cabrón Sí, sí, lo he puesto, lo he puesto, eh ¿Para dónde estáis yendo? Velocidad baja ¿Qué está pasando, Brian? Tranquilo Esto está ganando altitud ¿Qué es el círculo naranja? ¿Qué nos sigue? ¿Tú lo ves? ¿Cállate por una vengazao? Claro Pa' que Luis sepa dónde estamos Sí, como que lo sé Desde aquí nos veo, cabrones Ahí, Luis, recogemos al jefe ¿En dónde? Yo estoy en el aeropuerto Por eso, por eso, por eso, claro Tienes que ver unas vengalas caerlo ¿Ves, Luis? Espérate que se vayan las cinco estrellas, ¿no? No, 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 no Nos van a reventar Voy bajando, estoy... Hostia Espérate, que aquí hay un... Un Boeing Yo solo digo Que en cuanto... Madre mía Espérate Hay que cambiar de avión, Brian ¿Por? ¿Por qué no me gusta este? ¿Por qué no? Porque hay... Agarrar una avioneta o algo Ahí abajo hay un avión... Un avión enemigo Vale, pues voy a aterrizar Bueno, nos tiramos aquí ¿Aterrizar? ¡Cago en la leche! ¿Aterrizar qué? ¿Has cogido para caída, Josema? Sí Buena Mira la vi como ve Tío, esto tiene que haberme cubierto el cupo ese, ¿no? Seguramente Esto ya son más de 150 Tienes que caer cerquita al suelo ¿Dónde estáis? Aterrizando Saltan para caídas de 150 Mira, tengo la mochila de España ¡Arriba, España! ¡Carajo! Tengo otro... Tengo... Tengo otro para... Vaya No No tengo otro para caídas Chicos ¿Dónde está que hay una que está, Josema? Que estoy llegando, chicos Que estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Pero me parece que... ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! No sé, ma... ¿Qué me dices que hay una de esto? ¿Un qué? Una... Una violeta Nos podemos coger... Nos podemos coger... Eh, ahí están aquí los... Nos podemos coger este coche... Este avión de aquí Yo no digo nada, Brian Pero te han quitado la tanqueta La tiene un... Vaya Te va a ir a la tanqueta, Fer Espera, espera Aún no lo... Dale ya, dale ya Échala, échala Hechao Me van a matar, me van a matar, vale He echado la tanqueta ¿Estaba la tanqueta a mi tío el cabrón? Si, me ha matado Que hora es Niños, me voy ya Me voy No Niños, hostia pero que lleva un Que tiene otra tanqueta, que no es tu tanqueta Que es otra Acaban los objetivos Tío me tengo que comprar Me tengo que comprar el franco ese Pero no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso si que es mi tanqueta Que si que es mi tanqueta Luis vamos a hablar con diálogo Si Ven, ven a hablar con diálogo en la mano No 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 Que sii Amazing! Que quiero intentar rodear la rampa El que? Tio, esa rampa Sube al coche, vamos a probarlo Que no cuela Que subas coño me refiero Que sii, que eres muy bueno Que sii Donde estas Luis? Aqui con la policia debajo Pero me voy a ir ya eh Vas a irme de server No, no Estaba buscado una avioneta? Pa que? No se, no se, vamos a mirar una avioneta Bueno, chavalitos Merdespito Hasta luego Hasta luego LLUGAR Luis ha venido a cobrar Cabra Voy a ver Que epico todo tiii Que epico todo tiii Tup turuuu Mijidos Youtube Hola! Hola! Deja Donde estas Brayan? Muerto Y tu? A tu lao Pero posiblemente acabe mas muerto que tu Donde estas? Vamos a juntas ah Regruparnos aqui abajo del todo Y tu? Arriba del todo? No, no, estoy abajo del todo Hola! Joder Venga ya Eso vale ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! No se lo esperaba, ¿eh? Si, si Venga, si te he dado Si te he dado ¿Dónde? 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 ¿No lo he matado? ¿Se ha quedado un toque de...? Ah, sí, sí que lo he matado ¿De la mierda de arma esta, tío? ¡Que pesado! ¡Uy! Madre mía, si al final no había nadie Estoy por llamar a tan que te iría por el otro lado, por lo menos si no, eh Apoyaos la poción ¡Meh! Vale ¡Que pesado, tío, eres! ¡Que pesado! 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 ¿Dónde estás, Brian? A ver para que me enfrente ¿Cómo has subido ahí? ¡Ha puesto arriba! Eh, me ha puesto... No me ha expone ahí ¿Tú dónde estás? Pues intentando... ¿En la calle? Si, intentando encontrarte Aquí, 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 aquí Espera, espera, si vamos a la nuestra Se me ha ido el ton, se me ha ido el ton, lo juro Joder, José María No te malas el coche, guapo Sube, sube Está sonando la canción que te gusta ¿Dónde vamos? A por lo desgraciado A por lo que esta gente es tan amable Derecha, derecha, derecha Estas señores son amables ¡Dispara! Dale, 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 dale ¿Ahora me han matado? Mátalo Me parece que... Soy el rey No, lo que eres es un mancazo Me han matado La onda, ahora me encargo ahí, tranqui Vamos a por... Trae la tanqueta Tranqueta Voy... Ah, ya está aquí Ah, está ahí, ¿dónde? No, está todo Buah Me han puesto aquí, ¿sabes? Voy a llamarlo otra vez ¡Brenyan, que babuna por ti! Joder, me han puesto en la playa también Que venga Espera, que estoy ahí, Brian, para Espera, que estoy ahí, Brian, para Que este anarquésico conocido Le pegó muro Y lo he seguido Que como le ha puesto muy sencillo De 4 gramos Que da... ¿Dónde te la son? ¡Hostia! Está malo mi técnica, ve A lo paso a un foodius ¡Pfff! ¡Joder! ¡Shh! ¡Para, para, 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 para! Toma, me ha ocurrido a todo el mundo de aquí, coño Joder, pero yo no he escuchado, eh Para, digo Déjame echar un poquito de... Vale Un coste molotó mínimo o algo Pero no, no ¡No! ¿Dónde estás? Me llamaba a la banqueta otra vez ¡Agente! 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 Está la banqueta Un coste molotó ¡No! No, no, no Madre mía ni me lo creo yo La playa, sí A ver, ¿ya está recogido? Márcame ¿La banqueta? Sí Está aquí ¿Ha marcado? Sí Soy el rey Disculpe, señora, gente Pongo un poco de música ¡Perdón! ¡Oh, izquierda! ¿Te has pasado? ¿Que no? Sí Pues yo no tengo Ahora, bueno Pues tía, tía No sé GPS, tío, este de miedo Viene uno Sí, ese es el Andrés, este Pero vamos a por la cancilla primero Espera, espera Vamos a intentar cabrearlo un poco ¡Alto, la policía! Eh, te deja sin faro, gilipollas Joder, lo tenía, tío Y tampoco Me he quedado, tío Ahora en un poquito me irá a cenar Yo también Yo igual Para la playa, para la playa, para la playa ¡Está todo controlado, Brian! Está en la arena, eh Eso no se puede romper Te lo he dicho, eso no se puede romper Eso no se puede romper Aquí a la derecha Eso tampoco se puede romper Joder, Brian Y la puta tanqueta A la derecha está ¡Venga ya! Eso tampoco se puede romper ¿Dónde? Ahí delante tendría que estar Espera, ¿la llamo otra vez? Derecha, derecha, derecha Para, para aquí, para aquí, para aquí Detrás ¿Sabes? Hola, buenos días, señora gente ¿Detrás dónde? Aquí Pequeñita, ¿sabes? ¿Te vienes delante o detrás? Yo detrás Siempre Es que esta es una buena inversión, eh Espera, espera Muy bien Espera, cierrame la puerta Ahí A ver, ¿para qué vamos? ¿Ponseguro? Joder, perdona usted, señora El que tú estabas mantando todo el rato Era Kiritia, ¿no? Algo así Sí O sea, por ese Eso era amable aquí en la revista También lo podemos visitar También lo podemos visitar Si podemos repartir amor a todo el servidor ¿Pero ya? ¿Qué? Sí, es que va por aquí Ah, pero va por arriba ¿Qué? ¿Dónde vas? Pues va por la izquierda, no lo ves Yo iba a por Jerry Espérate, espérate Si está aquí delante Ah, ese Estoy en que paracaídas Tío, el plato Usema Ahí, ahí Sigue, sigue, sigue ¿Esto se rompe? Sí Espera, espera, espera Déjame Déjalo, ya está muerto Pero oye, vamos a matarlo otra vez ¿Ha dicho fucking? Bueno, da igual Que le den ¿Qué? ¿Dónde hay otro objetivo cerca? ¿Se va? Sigue para adelante Vamos a por el verde Que nos ha dicho fucking algo Ah, vale Voy Es cuatro por cuatro Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Quieto Está adelante, eh Ahí, ahí, ahí La Nadia Ahí Ya, intenté sacar esto de aquí Que no lo vas a poder meter, Brian ¿Qué pone? Stop killing me Ah, no, amigo En GTA funciona así ¿Perdas Kukau? A ver, tengo a trafa que responga ahí Ah Ha matado a Jerry otra vez ¿Qué? ¿Has oído la canción? Sí Creedence Mierda Tenemos un tío detrás Que viene para acá Creo que no Va por debajo Pero Nos podemos meter por aquí A abajo Ahí está, ahí está A ver si no es Sigue para arriba Sigue para arriba Que va nuestro amigo Por ahí al lado El tío se ha puesto En modo pasivo Es que va a estar No lo puedo romper, ¿verdad? Bueno, esta canción ahí Con todas las fuerzas americanas En nuestras manos Pero no se escucha, casi O te has bajado ¡Que va! Tanquetas voladoras Que disparan Que viene de cara Que viene de cara Tú estápate contra él Pensaba que era uno de esos Hostia, ese coche está blindado Hostia, ese coche está blindado Que me te luce el batón Y obviamente corre más que el mío Bueno, pues cambiemos de objetivo Si, se ha puesto en modo pasivo Si, se ha puesto en modo pasivo Pero con otro objetivo Hay uno por aquí recto Tienes uno ahí Hay gente más sosa, ¿no? De momento es un poco pasivo Luego cuando quieren esto Guerra Hola Hola No, creía que se te había cortado No, que digo que Me ha venido esta gente Que seguro esta es la típica Ir ahí de guerra Y... O no Este atropella luego Si puedo Hostia, saca el bazooka Hostia, saca el bazooka Jerry, tío Me ha matado Jerry ¿Pero qué está haciendo de llover, gente? ¿Brian? ¿Qué? Se te corta, tío Se te corta Se me ha cortado ¿Qué quieres? No hace nada Que vengas a por mí al menos Está adelante Si, ahora, ahora, ahora ¡Ah, quieto, 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 quieto! ¿Qué? ¡2500 apagos! ¿Están haciendo balcones? ¿Qué? ¿Están haciendo balcones? ¿Listo, gente cae? A la derecha, pues sema ¿Tiene más dinero? Amigo, creo que eso... Es que sí, que tiene otra bolsa de dinero, ¿eh? ¡Giro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que me cago en Dios! ¡Para, para, 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 para! ¿Cómo que pare? ¿Qué pasa? ¿Están haciendo dinero? ¡Que sí! ¿Están haciendo dinero? No me lo creo ¡Rayan? ¿Qué? ¡La furgo, la frago, la frago, la frago, la frago, la frago! ¿Dónde está el dinero? ¿Me lo he llevado yo todo? ¡Cool! ¡Qué cabrón! ¡34.500, chaval! ¡En un momento! ¡En un momento y sin haber nada! ¡Mira por mí, mira por mí! ¡Ahora ahí viene, eh! ¡De frente! ¡No sé cómo ha explotado ahora va! ¡Oh, tenemos dos personas delante ahí! ¿Josemad? ¡Wooootos mío! ¡Hijaputa! ¡Otropellalo, atropellalo! ¡Hijaputa! ¡Que te estamos robando toda la matazuda! ¡Hijaputa! ¡Que tengo 45.000! ¡Corre, corre! ¡Pero mételo desde el banco! ¡Animal! ¡Por qué me salgo! ¡Me cago en la puta madre! ¡Hijaputa de esquema! ¡Tú me van a matar, eh! ¡Ahora te vas! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Protéjate! ¡Protéjeme! ¡Tú muévete! ¡No pares de moverte! ¡Yo ingreso, tío! ¡Tío, que tengo... ¡Están yendo aquí más gente! ¿Dónde? ¡Undel hacker! ¡Aquí, under hacker! ¡Corre, corre! ¡La puta madre! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no puedes! ¡Está en modo pasivo! ¡Métete! ¡No hay más! ¡Métete, métete! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Igrésalo, ingrésalo! ¡Ya lo meteré luego! ¡No, ingresalo ahora o lo vas a ver del... ...o vas a ver del casi todo, eh! ¡Si no lo ingresas! ¡Vale, protégeme, protégeme! ¿Qué eso hago? ¡30.000 en un momento, Brian! ¡Venga, que aquí viene otra vez, eh! ¡220! ¡Madre, me escuchan ello! ¡Aquí me reformó el club de puta madre! ¿Está aquí? ¿Es este? ¡Sí! ¡Ese es el del... ¡Hostia! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, boludo! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ponle! ¡Do you want a friend? Nivel 42. ¡Esto es cheto, eh! ¡Hombre! ¡Brian, me parece que no me había dado cuenta! ¡Pregúntale si quieres ser nuestro amigo! ¿Quién me está disparando? El tío del tanque. ¡Venga ya! ¡No, no creo que haya funcionado tan fácilmente, ¿no? ¡Josema, que viene uno! ¡Me mata! ¡Ay! ¿Pero cómo te va a matar? ¡Jugó a Moni! ¡Me! ¡Sube, sube! ¡Josema! ¡Josema! ¿Ves? ¡Toma! ¡Toma, Moni! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, pues si nos arregla ya... Tío, así hago lo de los atracos. No atracos, digo yo. Lo de los... Lo del club. Madre mía, se ha picado. ¿Por qué? Con el este. Con el tanquecito. ¡Venga ya, venga ya! ¡Que no pasas más tanto, hombre, gente! Madre mía, ¿por qué me he metido en un embrollo? Porque veo un montón de policías en una plaza y yo robando un coche maravilloso. Ah, me he suicidado. ¡Venga, mierda! ¡Dime, cover! ¡Dime! Tío, me ha matado Jerry otra vez. Jerry se ha picado. ¡Quítalo de... ¡Quítalo de desmantelar al club, Brian! ¿Brian? ¿Qué? Desmantelar al club. Yo no me piro ya. Yo voy a poner el modo pasivo. No, pero sí, ya yo también me voy a ir. Es que tío, con un puto tanque, ¿qué esperas? ¿Qué espero es que...? ¡Si se ha picado! No, esta mañana. Mañana sí que jugaré más porque mañana tengo nada que hacer. ¿Tú le traerás? No lo sé. No lo sé. No me iré a hacer atrás con fanline que lo hago para espadar. Sí, y nada. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pero sí, se acaba ya también en el directo. ¿Qué tal? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Tú le traes! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Cuidito! 71 pavos Bueno pues Hasta aquel directo de hoy Y el video de hoy Hasta luego